Tauro, las cosas no están avanzando tan rápido como esperabas, pero te irá bien. En el trabajo todo funcionará solo, no tendrás motivos para preocuparte. Estás pensando cómo aumentar tus ingresos para mejorar tu calidad de vida. Si consigues concentrarte un poco más, te irá mucho mejor, y la verdad es que lo tienes genial. Tendrás mucho éxito en el amor, se te presentará más de una opción a elegir. Notarás que tu entorno cambia para mejorar, la gente responderá muy bien. Tu vida social está en un momento de expansión, será divertida y desbordante. En tu salud, empezarás a dormir mejor y estarás con mejor disposición, te cundirá más el día. Tendrás mucha fuerza física y mental, y te sentirás con creatividad también. Realiza actividades que sepas que te ayudan a encontrarte mejor y a animar. Deberías utilizar más de tu tiempo libre para relajarte, luego rendirás mejor.